Yo quiero que usted me perdone. Desde la última vez que se hubo a Florencia, ni un día he podido ser feliz. Ni un día. Y la vez que fue para Puerto Rico, yo no puedo ser feliz sin ti. Dígame, ¿qué hago para que me perdone? Es que yo no sé si creer en ti. Siempre es lo mismo. No, 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 no. Ay, no sea así, sobra. Mire, le traje estos pesitos para que pague eso. Eso, de abono. De abono. Eso, de abono. ¿Sabes qué sí puede hacer por mí? Que me antonen unas tortitas de chocolate con queso, que son más ricas. ¿Tortas de chocolate? Porque no me dijo antes. Bueno, yo me he regalado en una finca llena de chocolate. Ahorita mismo se los voy a traer. ¿Cuántos tipos me vas a traer? Una hora. Si en una hora se me ha traído el chocolate, te juro que no pierdo. ¿Una hora? En una hora le tengo el chocolate. Vea, venga, tígame, amita, me va a perder. Y ahora ... ... ... ... Oiga, oiga, Juliacho, Juliacho A ver, ¿es la chocolera tuya o qué? Decime la verdad, pues Mano, pues la verdad No es mía, pero las cosas no son del dueño Y no es quien la necesita No, 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 pues puchica Ahora sí meternos en la pelona Ahorita sí nos van a meter un fistorazo O mejor un machetazo No, 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 yo me voy solo de aquí, Pedrito No, tranquilo Vea, si vienen decimos que nosotros somos los culanderos No, 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 no No hay problema no meter No hay problema no meter Ahorita, muchachos Me salieron las nenas No, 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 la princesa Fiona y la princesa Sofía No, no Entonces yo voy solo, yo voy solo No, 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 yo no soy ninguna princesa Fiona Esta tampoco es ninguna princesa Sofía No, señor Vamos, vamos, vamos Vamos, ya mismo Vamos a coger ¿Qué ha dicho para qué son los chócolos? ¿Para qué? Los chócolos Pues ahora le voy a contar la verdad Lo que pasa es que yo estoy otra de reconciliación con las zonas Otra vez con esa patina aguda Lo que pasa es que yo estoy muy enamorado de ella Y me pidió que le llevara chócolos para hacer tortas con queso Yo siempre habéis dicho Metele molleja, no metele corazón ¿Cómo así? Metele molleja, metele molleja No te da sentimiento Sea como yo, simpático Hombre, hombre, hombre Rope corazón, o sea Es que yo a ella le he retirado mucho Yo si de ella no puedo vivir Ayúdense a llevarle los chócolos Pájale las tortas a sobra Vamos, vamos ¿Qué hagan esto? 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 Es que no tiene madre Ya llegamos poniendo Ya llegamos con la gente que nos pilla la patrón No, 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 no ¿Qué hagan esto? ¿Qué hagan esto? ¿Qué quiere que se agresione? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ellos no tienen la culpa que son los cuercos! ¡Ah! ¡Hable usted! ¡No corra, no corra! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a partir el más caído! ¡Hable! 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 ¡No, no, no!